Compra monedas baratas en igbaul.es y obtén el 30% de descuento, encuentra el enlace en la descripción de este video y compra de la forma más rápida y segura, solamente selecciona tu plataforma favorita así como la cantidad de monedas que desees adquirir, no olvides incluir mi código ESCO para un 6% de descuento adicional. Hey que tal amigos como están, estamos aquí en un nuevo video y bueno chicos estamos con más promesas mexicanas para FIFA 21 y es que como recordarán eSports recién acaba de sacar una actualización y no solamente eso sino que hay otros mexicanos que tienen buen potencial pero que no son tan jovencitos. Yo hace como 3 días subí un video de las jóvenes promesas mexicanas de FIFA 21 donde podemos ver a jugadores como Macías, Córdoba, Alan Mosso, Charlie Rodríguez, Pisuto, Santiago Jiménez y demás, si aún no has visto ese video aquí abajito en la descripción del video te dejo el enlace y en la caja de comentarios también. Pero bueno en este video estaremos viendo a otras jóvenes promesas, vuelvo a repetir con la actualización que sacó eSports algunos mexicanos jovencitos pues subieron su valoración y potencial y hay otros mexicanos que no son tan jovencitos pero que tienen un potencial interesante. Así que por ejemplo en jóvenes promesas no habíamos visto ningún portero, aquí vamos a poner a Carlos Acevedo que tiene buen potencial pero ya no es tan jovencito, ya tiene 24 años. Así que repito aquí vamos a ver algunas jóvenes promesas y algunos otros jugadores que no son tan jóvenes pero que tienen buen potencial. Pero bueno amigos en lo que terminamos de reclutar a estos jovencitos para simular y ver que valoración tienen pues los invito a que se suscriban a mi canal y que activen su campanita. Ya somos más de 78 mil suscriptores aquí en el canal y recuerden que llegando a 80 mil estaremos regalando dos copias de FIFA 21 completamente gratis en digital para cualquier plataforma. El único requisito para participar es que estés suscrito y bueno ya que lleguemos a esa cantidad de suscriptores estaremos sacando las dinámicas para que puedas participar por uno de estos FIFA 21. Uno lo regalaremos vía YouTube y el otro en mis redes sociales oficiales las cuales puedes encontrar aquí abajito en la descripción de este video. Así que bueno chicos pues ya estamos acabando de reclutar a estos jugadores. Obviamente tengo que simular un mes para que ustedes vean que valoración tiene yo aquí les voy a poner el potencial. Tengo que repetir algo que repito en cada video de jóvenes promesas pero que es muy importante. Cada jugador tiene un potencial base independientemente de si tú lo fichas o no estos jugadores siempre llegarán a esa valoración. Pero si tú los entrenas y juegas con ellos tienes buenas temporadas puedes hacer que crezcan muchísimo más. Lo vuelvo a repetir, el potencial que vemos en este video pues es el potencial base que si tú después de dos o tres temporadas o cuatro te metes a buscarlo pues normalmente estará teniendo esa valoración. Así que pues vamos a ver quiénes son estos jovencitos, vamos a ver cuántos son. Podemos ver que tenemos a jugadores como Lozano, Efraín, Acevedo, Huerta, Vega, Pineda, Romo y Márquez con tensión de el Atlas que es muy jovencito y que la está rompiendo. Entonces vamos a simular amigos unos mesecitos y ya vamos a ver valoraciones y potenciales. Bueno amigos ya ahora sí terminamos de simular un mes, vamos a ver qué valoración tienen estos jugadores y vamos a ver pues obviamente cuánto cuestan, qué potencial tienen y demás. Comenzando con Irving Lozano amigos que bueno tiene 80 de valoración, ya saben tiene 25 años, juega actualmente en el Napoli y bueno este jugador solamente tiene 3 puntitos de potencial. Ahí más o menos están viendo su valor y por cuánto lo pueden fichar aproximadamente. Lozano durante mucho tiempo fue la mejor joven promesa mexicana de FIFA. Bueno pues ya sabemos que no le fue muy bien y le bajaron su valoración. El siguiente es Efraín Álvarez, el año pasado era también considerada una joven promesa. Saliendo FIFA 21 tenía 59 de valoración y 79 de potencial. Ahora con la última actualización le han subido 3 puntos en su valoración y 2 en su potencial. Él llega a 81 de potencial actualmente y bueno pueden ver que es bastante barato por 2 millones y medio pagando cláusula de rescisión. Lo pueden fichar sin ningún problema. El siguiente es Carlos Acevedo, ya no es tan jovencito, tiene 24 años pero es el mejor prospecto de portero que tenemos para modo carrera. Tiene 73 de media y un potencial de 81. Él pues pertenece a Santos Laguna, podemos ver que no es muy alto pero tiene atributos interesantes. No es muy caro de fichar para lo que te crece, así que bueno es la opción número 1 para fichar en la portería. Tienen más opciones como jurado y demás pero no tienen tanto potencial. Obviamente si tú los entrenas podría ser alguna otra alternativa para Acevedo. Pero bueno actualmente pues sería el portero mexicano número 1 para fichar en modo carrera. Al siguiente recién le acaban de subir su potencial, estamos hablando de César Huerta. Él no aparecía en el primer video de Jóvenes Promesas pero en la última actualización le subieron valoración y potencial. Bueno él está en Mazatlán pero su carta pertenece a Chivas así que le tienes que esperar una temporada para poderlo fichar. Tiene 62 de valoración y 80 de potencial. El siguiente también es de Chivas y a este sí lo puedes fichar inmediatamente. Alexis Vega, mismo caso que Huerta en última actualización o mejor dicho en la primera actualización de FIFA 21. Le subieron su valoración, tiene 22 añitos y te sube hasta 80 de valoración. Te crece 10 puntitos. Vuelvo a repetir, si tú lo entrenas lo puedes subir muchísimo más a este jugador de las Chivas. El siguiente es Orbelín Pineda que bueno durante igual muchos FIFA fue joven promesa mexicana. Todavía es joven, 24 años ya no para considerarla una promesa mexicana. Pero bueno, 74 de media y 80 de potencial. Un jugador que sorprende que le hicieron su cambio de posición de MC a MD en la última actualización. Y bueno pues sigue siendo una opción para fichar en modo carrera. El siguiente es Luis Romo, uno de los que sorprendió en este FIFA por cuánto creció su valoración. Y bueno sorprende que a sus 25 años ya lo podemos encontrar como contención gracias a la última actualización. Tiene 75 de media y tiene 80 de potencial. Te crece 5 puntitos. Creo que es una gran opción si quieres fichar dentro del mercado mexicano. Obviamente tenemos muchos contenciones más jovencitos o que te crecen más. Pero bueno, no está nada mal. Y por último tenemos a Jeremy Márquez. Jugador mexicano de 20 años que juega en el Atlas. Te puede rendir como contención IMC. Actualmente tiene 65 de valoración. En la última actualización le subieron su valoración. Y no solamente eso sino que le subieron su potencial. Él ya tiene 80 de potencial. Te crece 15 puntitos sin ningún problema. Y a destacar que este jugador del Atlas pues es bastante, bastante rápido. No es muy bajito. Entonces es una gran opción barata para fuchar en el medio campo. Si quieres fuchar a una joya mexicana por así decirlo. Así que bueno chicos. Estos son 8 nuevos jugadores promesas por así decirlo de mexicano. Algunos llegaron con la actualización de plantillas como Vega, Huerta, Efraín Álvarez, Márquez. Y otros ya no son tan jovencitos pero tienen un potencial interesante. Como es el caso de Lozano, Acevedo, Orbelín Pineda y Romo. Así que pues yo me despido amigos. Estaremos subiendo más videos por supuesto de FIFA 21. Igualmente si ustedes quieren saber algo de FIFA 21. Pues háganmelo saber aquí abajito en la caja de comentarios. Los invito a que vean mis demás videos. Hemos subido como se ve la Liga MX en modo carrera. Gameplates, FIFA Ultimate Team. Hemos subido una cantidad impresionante de videos. Así que te invito a que te suscribas y que te pases a mi canal. A ver todos los demás videos que hemos subido de FIFA 21. Así que yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.